Los saluda Paco Macías. Hay artistas que nacieron para triunfar, para ser grandes en la pantalla. Una de ellas es Luz María Aguilar. Es considerada como una de las más bellas actrices que ha dado el cine y la televisión. Seguramente muchos de ustedes la recordarán en su personaje de Bodoquito en la serie humorística Hogar Dulce Hogar, al lado de los también talentosos Sergio Corona, José Galvez o Begoña Palacios. Repasemos parte de su vida y su obra. Luz María Aguilar Torres nació el 26 de marzo de 1935 en Ojinaga, Chihuahua. Los alrededores de la región acariciaron el alma de Luz María desde su más tierna infancia. Esa ciudad fronteriza ofrece un atractivo para cualquier paseante ávido de aventuras. Desde temprana edad sintió Luz María atracción hacia el mundo de las cámaras y los reflectores. El destino la llevaba de la mano de su mamá a presenciar filmaciones de películas, donde quedaba asombrada al ver actuar a importantes figuras como María Félix, Arturo de Córdoba, Marga López, muchos más. Era la época de los nostálgicos estudios Klaza y Tepeyac. En esta foto se aprecian parte de esos estudios en la calzada Insurgentes, atrás de donde se encontraban las estatuas de los indios verdes. En esos estudios unieron sus talentos Tintán y Pedro Infante para firmar la cinta Reportaje. A Luz María Aguilar le fascinaba ver las películas del momento anunciadas en resplandecientes marquesinas. Prefirió las clases de arte dramático que seguir una carrera comercial. La Academia de Sekizano ofrecía prometedores destinos a los aspirantes al género teatral. La actuación, como toda disciplina, debía seguirse al pie de la letra, y el maestro japonés era estricto en sus métodos. Es por ello que muchas actrices y actores que se formaron bajo su enseñanza llegaron a ser reconocidas figuras, tanto en el teatro, cine y televisión. Otro de los grandes actores que influyeron en los inicios de Luz María fue Andrés Soler. Este inolvidable actor fundó la Academia de Arte Dramático de la Asociación Nacional de Actores, donde Luz María también obtuvo significativa formación. Pero además de estos géneros, la radio fue también un escenario propicio donde muchos artistas desarrollaron sus capacidades. Las radionovelas daban trabajo a locutores, actores, técnicos, músicos, cantantes y conductores. Ahí iniciaron sus carreras figuras como Lola Beltrán, quien trabajaba como recepcionista en la estación XEW. Luz María Aguilar llegó a alternar con actores como Roberto Cañedo y Armando Silvestre en algunas series radiofónicas. Su entusiasmo y excelente dicción le permitieron participar en importantes historias. La carterera de radio era asombrosa, pero sin duda fue el cine el foro donde Luz María Aguilar se dio a conocer a través de películas dirigidas por grandiosos cineastas. Sus primeros pasos en la escena se dan en 1950 como extra de cine. La bella rubia de hermosos ojos llamaba la atención en donde se presentaba. Como toda jovencita llena de sueños, Luz María se veía actuando en los sets de rodaje. Pedro Infante le quitaba el sueño. Era la estrella de cine en esa época. Nunca se imaginó que precisamente en una película del ídolo de Guamuchil vería cristalizadas sus ilusiones a sus florecientes 18 años de edad. Cada día buscaba Luz María una oportunidad para aparecer como extra en alguna filmación. Y fue el director Miguel Zacarías quien se fijó en ella para integrarla al rodaje de la película Ansiedad en 1953 y donde Pedro y Libertad Lamarque eran estelares. La fotografía fue del genial Gabriel Figueroa. Esa experiencia alumbró para Luz María Aguilar el rumbo de su destino. Ese mismo año siguió apareciendo como extra en las películas Amor de locura, fruto de tentación y Sucedió en Acapulco. Pero fue un año más tarde cuando Luz María hace su debut oficial como actriz de cine a través de la película Maldita Ciudad, dirigida por Ismael Rodríguez y donde la bella actriz trabajó al lado de Fernando Soler, Carlos Orellana, Julio Valdama, Anita Blanz y otros jóvenes actores como Marta Mijares y Álvaro Ortiz. En esa película también se apreciaron las actuaciones de María Victoria y Mario García, conocido como Arapos, inolvidable actor de reparto. Era todavía la época de oro de nuestro cine. A Luz María le tocó ser partícipe de esa industria fílmica, próspera y resplandeciente. Fueron 39 películas en las que trabajó esta bella actriz. Tan solo en los años 50 apareció en cerca de 15 cintas. En aquellos años las familias acudían a las nostálgicas salas de cine. Los estrenos eran continuos. Era otra ciudad. En 1955 apareció en las marquesinas Las Nenas del Siete, película donde Luz María Aguilar y Rosa de Castilla hacen ver su suerte a Manolín y Silinsky. Fue hasta 1956 cuando Luz María Aguilar sobresale con su nombre y figura en cintas como Caras Nuevas y Juventud Desenfrenada, al lado de Saraguas y el actor Javier Loya, a quien ama intensamente en esa historia, dirigida por José Díaz Morales. En 1957 Luz María Aguilar ganó el Ariel de Plata en la categoría de Mejor Actuación Juvenil en la cinta Con quien andan nuestras hijas, dirigida por Emilio Gómez Muriel. Esa película tuvo un elenco sensacional. Además de Luz María, podemos disfrutar de figuras como Yolanda Varela, Raúl Farel, Marta Mijares, César del Campo, la inolvidable actriz María Teresa Rivas, Magda Guzmán y los también destacados Ernesto Alonso y Lucy Gallardo. La ambientación no podía ser más colorida con el paseo de la reforma como escenario natural. Más adelante, Rogelio Antonio González filma la película Faginilla, bronce y morir, estelarizada por Elsa Aguirre e Ignacio López Tarso. También aparecieron Luz María Aguilar, José Galvez y Luis Faristein. La historia da cuenta de una bella mujer que sufre una grave dolencia cardíaca y dedica su tiempo a estudiar pintura. Su vida se debate entre el amor de un pobre escultor y un matrimonio forzado con el sádico hijo de un millonario. Esa cinta ganó un Ariel a la mejor música original, a cargo de Gonzalo Curiel. Después, las hermosas Emilia Guiú, Kitty de Hoyos y Luz María Aguilar aparecen en la divertida comedia Mujeres Encantadoras, donde también trabajan Eulalio González Piporro y Carlos Riquelme. Luz María Aguilar hizo numerosos papeles en cintas de entretenimiento propias de los años 60, como Vivir del Cuento, al lado, de Germán Valdés Tintán. Cinta dirigida por Rafael Valedón. También aparecen en esa comedia Pancho Córdoba y Carlos Cores. Más adelante, Mauricio Garcés y Luz María Aguilar forman un bonito matrimonio en la película La Llorona. Carlos López Moctezuma es el padre de la bella actriz, quien se angustia por un fatal presagio al llegar a su residencia María Elena Marqués, quien caracteriza a La Llorona. La historia da cuenta de la maldición de este legendario personaje, que robó el sueño a varios cinéfilos sesenteros en esta cinta de horror dirigida por René Cardona. Y con el galán fílmico Joaquín Cordero, también apareció Luz María Aguilar. Se les vio juntos en varias películas de aquella época, como en la comedia campirana ¡Qué bonito amor! Las bellas voces de Antonio Aguilar y Lola Beltrán dieron el colorido musical a la historia. Más adelante, vuelven a trabajar en la película Las Recién Casadas, dirigida por José Díaz Morales, y donde también figura la cantante Monabel, muy de moda en los años sesenta. También muy recordados fueron los actores Eduardo Alcaraz y el actor español Augusto Benedico, quien aparece al fondo de esta escena con Joaquín Cordero. Estos actores compartieron créditos otra vez con Luz María Aguilar, en la película Manicomio, premiada en Rusia. El cine de culto reunió de nueva cuenta a Joaquín Cordero y a Luz María, en la película Doctor Satán contra la magia negra, donde también figuran Sonia Furio y Noé Burayama. Muchos han sido los personajes que ha interpretado acertadamente Luz María Aguilar a lo largo de su brillante carrera, que comenzó a principios de los años cincuenta. Su rostro angelical, talento y disciplina le valieron ser una de las actrices más solicitadas por los directores. Pero no solamente en la pantalla grande ha sido notable esta querida actriz chihuahuense. Su capacidad escénica le ha permitido colocarse con éxito en cualquier foro donde se presente. En el campo teatral, Luz María Aguilar tuvo oportunidad de demostrar su capacidad escénica a través de obras seleccionadas por importantes dramaturgos. Para la bella artista, el contacto directo con el público es muy importante, y Luz María lo supo desde el momento en que subió por primera vez al escenario para actuar en la obra Las Cosas Simples. Son recordadas otras puestas en escena donde la bella actriz ha trabajado a lo largo de su carrera, como son Lecho Nupcial, La Fiaca, Nosotras que nos queremos tanto, Pasiones Peligrosas. Y con la obra El Curioso Incidente del Perro a Medianoche, Luz María fue reconocida por la agrupación de críticos y periodistas de teatro por mejor coactuación femenina, gracias a interpretar a la señora Alexander. En su reciente trabajo teatral, alternó con Norma Lazareno y Maribel Fernández, en la comedia Maduras, Solteras y Desesperadas. A lo largo de su camino, Luz María Aguilar ha cosechado infinidad de éxitos y reconocimientos. Ha sido ganadora de múltiples premios, como El Ariel, El Heraldo, La Diosa de Plata, Dolores del Río y siete premios internacionales. El primer actor, Ignacio López Tarso, le entregó en 2018 un reconocimiento en el marco de la celebración del 24 aniversario de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, evento realizado en la Cineteca Nacional. Luz María Aguilar agradeció en esa ocasión todo el aprendizaje que López Tarso le ha brindado desde el inicio de su carrera. A propósito de este actor, Luz María compartió créditos con él en la obra de teatro El Hombre contra el Tiempo. Y fue sin duda la televisión el campo donde Luz María Aguilar se proyectó notablemente. Su popularidad fue en aumento gracias a la teleserie Hogar, Dulce Hogar, a la que fue llamada a participar en 1974. A lo largo de casi diez años, Luz María interpretó el papel de lucha, la bodoquito de Sergio Corona, alternando su talento también con José Galvez y Begoña Palacios. La versatilidad de Luz María la hizo ser muy reconocida durante su carrera en la pantalla chica. Fue una etapa brillante y prolongada. Participó en poco más de treinta telenovelas, así como en programas unitarios como La Rosa de Guadalupe y Mujeres Asesinas. Su más reciente aparición fue a través de la telenovela, Te doy la vida. Luz María Aguilar no se rinde, por el contrario, asegura que ha disfrutado muchísimo lo que hace. Esta carrera es muy bella y me hace feliz, dijo la artista durante una entrevista. Con ochenta y seis años de edad, confiesa sentirse frustrada. Pese a sus grandes éxitos en teatro, cine y televisión, la bella chihuahuense dijo que le hubiera gustado ser cantante o bailarina de cabarete. Luz María Aguilar fue pareja del actor Alejandro Suárez. Y fruto de ese amor nació su hijo, Alejandro Suárez Aguilar, quien actualmente es exitoso productor. La actriz tiene una hermosa nieta, quien es su adoración. Alejandro Suárez y Luz María se conocieron a través de la obra teatral La Fiaca en 1969 y que se presentaba en el Teatro Sullivan. Cada vez que alguien le pregunta a Luz María si ha pensado en el retiro, ella responde enérgicamente que descansará cuando se muera. Y esperamos tenerla por mucho tiempo más. Si usted pasa alguna vez por Ojinaga en Chihuahua, no deje de disfrutar sus deliciosos platillos, ni tampoco olvide que fue cuna de esta hermosa actriz y bella señora. 68 años de una carrera artística ininterrumpida han dado a Luz María Aguilar la madurez escénica, de una primera actriz. Es muy querida por el público, admirada por su trabajo. Ha sido imparable y tenaz. Solo nos resta decir que este canal le brinda un sencillo reconocimiento que se suma a una larga lista de los que ya ha sido merecedora. Y hoy su figura forma parte indiscutible en nuestra galería de estrellas. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!